¡Hola amigos! Bienvenidos a este random game de Jugio Legacy of Todis League Evolution Sí, un nombre bastante, bastante largo, pero la verdad es que es un muy, muy buen juego, la verdad Antes de que empiecen con el tema de que, oh, este es un juego de otaku, este es un juego, este es un juego simplemente para los que viene el anime Mira, manito, yo estoy muy seguro, muy seguro que tú por lo menos en alguna parte de tu infancia conociste a Yu-Gi-Oh, yo sé que lo conoces, así que tampoco te hagas Además de que súper así, acá otaku, súper consumidor del anime, no soy, así que calmaditos, por favor El día de hoy, como les digo chicos, traigo este juego de Yu-Gi-Oh, que la verdad, en lo personal, soy muy, muy fan de estos juegos, este, más que nada porque, pues, la principal, eh, la principal acción de la historia Pues el tema de los duelos, los juegos de cartas, es como que, pues, algo que a mí me gusta muchísimo Y aparte, pues, no sé, eh, me daban ganas de traerlo acá al canal para ver si les interesaba para una posible serie Ya que este juego, pues, tiene la historia de Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh GX, Yu-Gi-Oh 5DS, Yu-Gi-Oh sexual, Yu-Gi-Oh arce... eh, Yu-Gi-Oh... Bueno, posiblemente tampoco vamos a hacer tanto Así es, eh, este juego contiene toda la saga de Yu-Gi-Oh, todas las historias y, pues, la verdad es que está bastante, pero que bastante completo Yo en lo personal no entiendo mucho, a partir de este Yu-Gi-Oh y estos otros dos no entiendo nada Pero sí que entiendo los primeros tres, así que, pues, podría considerar que podríamos jugar tal vez un poco Si es que llegamos a hacerle una serie a este, a este juego, la verdad Así que, pues, para darle una probadita, quise traerlo como un random game Ya saben que, pues, para los random games es como que una propuesta de que si quieren que hagamos una serie O simplemente lo dejamos como un jueguito de prueba y no lo volvemos a tocar, lo dejamos ahí Y si Tony lo quiere volver a jugar, que lo juegue aparte, pero nosotros no lo queremos ver en el canal Ya se definirá, eh, pues, en cómo apoyen este video Si es que les gusta, pues, en serio, pues, vamos a traerlo aquí al canal Por mí no habría problema, la verdad es que, como les digo, disfruto mucho de este tipo de juegos Así que, pues, voy a hacer un poquito de esta parte de Yu-Gi-Oh 5 DS Que todavía no termino la historia, me queda todavía... bastante Así que, pues, sí, probablemente voy a hacer un par de duelos Con una baraja que ya armé hace un mes, más o menos Yo, sinceramente, soy fan de los clásicos, de las cartas clásicas Porque, la verdad, yo crecí con el Mago Oscuro Yo crecí con el Dragón Blanco de Ojos Azules Yo crecí con el Dragón Milenario, el Mago Oscuro Todo ese... ya de hecho el Mago Oscuro, loco En fin, el caso es que yo crecí con esas cartas clásicas La primera generación, y la verdad es que ahí me quedé Eso fue fascinante Después llegó este GX, que la verdad no me molestó Me gustó bastante, sinceramente sí que la disfruté Pero ya después no... no me... no encajé con las demás series No encajé con las demás etapas Pero, pues, tampoco le vamos a hacer un feo Vamos a darles una oportunidad a ver si las llegamos a entender Ok, este robot que estamos viendo aquí Es el que nos va a estar narrando toda la historia Este... que vayamos jugando Si es que llegamos a hacer una serie Pues, él nos va a estar narrando absolutamente todo Y dice... Akiza, también conocida como la infame Bruja de la Rosa Negra Era la siguiente en enfrentarse a Yusei A Yusei Como sea que se diga la chucha Antes de comenzar, se reunió con su mentón, Zayer Akiza Akiza, Goodwin y su gente son parte de la orden de la... De... Y llevaremos al mundo por el camino correcto Me gusta su copete Suena muy... suena muy bien Ok Es que está enojada Hablando de eso Es casi la hora de tu duelo con Yusei La ronda final de la copa de la fortuna Estaba a punto de comenzar Ok Pues, como les digo Yo voy a usar la baraja que ya armé Así que, pues Con permiso, señores Pero yo voy por mi... ¿Dónde está? Aquí está, señores Mi baraja de El Mago Oscuro Que la verdad soy muy, porque muy fan de esta baraja Me guió mucho, mucho, bastantito ahí por internet Para ver cómo estructurar bien la baraja Así que, pues, a ver Hay que elegir piedra, papel o tijera Y si ganamos Podemos elegir Si vamos primero o si vamos segundo Pero si perdemos Pues ya depende de la computadora Así que... Yo creo que tijera ¡Eso! ¡Vamos! Ok Voy a ir primero Porque, la verdad Primero o segundo Mira, la verdad Me da igual, loco Igual le voy a ganar Loco, le voy a ganar Vamos entonces Ok La verdad es que no empecé Nada para que nada mal Así que voy a invocar Inviocar Esta maga La maga de la ilusión Aprendiz Voy a tirar al mago Igual lo puedo resucitar Tengo una resurrección de monstruos ahí Así que Convocamos A la maguita Buenísima 2000 de ataque 1700 de defensa Nada porque nada mal Y su habilidad especial Es que podemos Traer un mago oscuro Desde nuestra baraja Así que Pues Oye, oye, oye Bastante, pero que bastante bien De eso va mi baraja De eso va mi baraja Del mago oscuro Así que voy a usar Resurrección de monstruos Para traerme De vuelta Al Yo no sé hablar Al Mago del mandato Del caos Y ahora Lo que voy a hacer Es que voy a sacrificar A la maguita Que acabo de convocar Al principio Para invocar A la maga oscura Ahí estamos Épico Épico Esto es épico Qué mayor Ni qué nada Loco Qué mayor Ni qué nada La maga oscura Señores Ok Podría activar Esta carta Venga La vamos a activar Luego la activamos Con el mago oscuro Porque también Lo puedo hacer Con el mago oscuro Vamos a utilizarla Junto con nuestra maguita Que va a poder Fusionar Al ojo de Timarius O el dragón Timarius Con la maga oscura Y va a formar A la chica maga oscura La jinete del dragón Tiene 2600 y 1700 Así que bastante Pero que bastante bien En nuestro primer turno No podemos atacar En el primer turno Así que pues Mira no me preocupa Por lo menos Tengo una muy Muy buena defensa Vamos a poner nuestra Carta en modo de ataque Obviamente Y Has invocado El monstruo Ok Oh ¿Cuál es el efecto de este? Puedes mandar al cementerio Una carta en tu mano Y después seleccionar Una carta boca arriba En el campo Destruir Nah Ahorita no hace falta Lo triste de este juego Es que Te cuenta aún así Las cartas que tú tienes En tu campo Puede que tenga uso Pero la verdad Yo no estoy preparado Para eso Así que Por un momento Si estamos bien Terminamos nuestro turno A ver Akiza ¿Qué puedes hacer? No Me está insistiendo Me está insistiendo En el efecto Así que Para evitar el efecto Voy a mantener El botón B Oprimido Para que no me esté insistiendo En que active el efecto Ok Una carta boca abajo Y un monstruo en defensa Dos cartas boca abajo Ya Ok Podría ser Algo que Intente detener O destruir A mis monstruos Pero la verdad Es que me la juego Vamos a empezar Primero con El mago del mandato Del caos Ya Ojo chicos Que los monstruos Que tienen Cero y cero Tienen truco Aguas Esos monstruos Me preocupan mucho Ok No activo nada Ok Me parece perfecto No, no quiero activar El efecto Se me olvida A ver Mantenemos esto Ahí está Ok Activo una trampa ¿Qué hace? Solo durante tus turnos Todos los monstruos Boca arriba Que controle tu adversario Se convierten en monstruos De tipo planta Si esta carta Boca arriba Que controlas Es destruida Y mandada a tu cementerio Por el efecto De una carta De tu adversario Roba una carta Esto es lo que me fascina De muchas cartas De Yu-Gi-Oh Que te avientan Todo un testamento Cuando bien se puede Resumir de que Si esta carta es destruida Puedes jalar una carta Punto Se acabó No necesitas aventarte Un testamento Ok Vamos a dejar esto No quiero activar El efecto de la magoscura Y voy a invocar La varita del mago ¿Por qué todavía no invoco Al mago oscuro? Porque hay una mejor manera De invocarlo Sin hacer sacrificio Si quiero activar La habilidad especial De mi varita mágica Que me permite Traer a mi mano Una carta mágica O de trampa Que en su texto Mencione al mago oscuro Entonces Voy a Voy a traer esta carta Que es la que más me sirve Es el pilar De toda mi baraja Que se llama No quiero Esta carta de trampa Se llama Alma Eterna Tiene dos efectos El primero es que Si tengo un mago oscuro Ya sea en mi mano O en mi cementerio Puedo invocarlo Empezando mi turno Bueno En mi turno Puedo usar su efecto Una vez O en el turno De mi oponente Puedo usar el efecto Una vez Pero también Está en la alternativa De que puedo Este Ir por una carta Mágica Este Que solo puedo utilizar El mago oscuro Entonces Esa me sirve bastante Poder invocarlo Y luego Traer una carta mágica Sirve bastante Vamos a empezar Con un ataque A ver si es que No me pone una trampa Espero que no De todas maneras No sé en qué afecta Que todos mis monstruos Sean tipo planta Digo Como que no me afecta Tanto en el tema De Pokémon Estamos en Yu-Gi-Oh Me puede afectar En algo Puede tener una carta En donde me diga Que los monstruos Tipo planta No pueden atacar Pero mira No más Un solo ataque más Y perdió No necesiten invocar El mago oscuro No hizo falta Bueno Quién sabe Me puede voltear El duelo En un turno De que se puede Se puede Esto es como El juego de uno Y no sabes Qué va a pasar En el siguiente turno Pero bueno Puso un monstruo Modo de defensa Nada pero que nada mal En este momento Voy a activar Mi trampa No, 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 no Uy Esto es otra cosa Que no me gusta Del juego Que rápido te lleva La carta Que no quieres Vamos entonces Con la carta De trampa Ahí estamos ¿Quieres actuar El efecto ahora? Sí Aquí está El efecto uno Es que invoca De modo especial Desde tu mano O cementerio Un mago oscuro O lo otro Es que añade A tu mano Desde tu deck Un ataque Mágico oscuro O mil cuchillos Entonces pues Eso está bastante bien Como ya tengo Un mago oscuro Este Voy a invocarlo Para tenerlo De una vez En el campo No, quiero activar El efecto de la maga Ahí está Convocamos a nuestro mago Mira nomás Manito Tengo El campo Lleno de pura magia ¿Qué onda? Mira ¿Lo ves? Ya no lo ves El mago se mamó Ok Oye Podría invocar Este Y traer una carta Mágica Que me sirva Así que Vamos a ver Si se puede A ver ¿Qué carta? ¿Sabes qué? Voy a traerme esta Que dice Si controla A un mago oscuro Destruye todas las cartas Mágicas y trampa Que controle tu adversario Así que Para no arriesgarme Con el tema De que todos mis monstruos Ahora son plantas O sea Mi mago oscuro Ahora es Vegetariano Vamos a quitarle Esa característica Así que Adiós a esas cartas Tenía otra trampa Ok Destruyó ¿Vieron? Así de simple Así de simple ¿Le destruís su carta? Jala una carta ¿Por qué no lo pusieron Así en el texto A ver ¿Qué carta de trampa Tenía? A ver Tenía Línea De la devastación Si uno o más monstruos De tipo planta Son invocados En modo especial Desde el cementerio A tu lado del campo Estos ganan Mil puntos de ataque Mientras esta carta Este boca arriba En el campo Destruye esta carta Durante su segunda End phase O sea Después de que termine El segundo turno Después de su activación A la torre Esta puede ser Bastante devastadora Si me llega A destruir A dos magos oscuros ¿Eh? Porque si los llevo A resucitar Con la carta trampa Eso sí va a ser Muy muy peligroso Ok Pues este duelo Está más que hecho Sinceramente Así que Mago del caos Por favor Destruye esa carta No tiene nada Oye Decía algo del tipo planta Bueno Me da igual Mago oscuro Termine con esto Por favor Y así chicos Se acaba el show De magia El mago se mamó Otra vez Me encanta esta baraja Sinceramente Me familiaricé Súper bien Con la baraja Akiza Creo que ya has hecho Suficiente daño Por hoy Señor Fudo Akiza vuelve a casa Conmigo Ok Bueno pues Gané Bueno el duelo Lo gané Ahí está Ya desactivé Esta Bueno más bien Ya desbloqueé Esta escena De la historia Ya tengo Desbloqueada El El avatar De Akiza Ahí estamos Ya tengo Receta de deck Nueva desbloqueada Akiza Y sin Y sin Sí Hay que admitirlo Los nombres de Yu-Gi-Oh También son muy raros Ok Me gané Una de sus cartas Bueno más bien Tres Y gané Mil trescientos Noventa y cuatro Puntos Bueno Monedas Esa cosa Para comprar cartitas Ok Vamos a hacer un duelo Más Llevamos quince minutos Así que podemos Hacer un duelo Más Después del duelo Con la bruja De la rosa negra Yes You say Descubrió Los planes De Goodwin Sobre el dragón Carmesí Y se enfrentó A él Perdón No debía hacer mucho Esta voz Es hora de que hablemos Me obligaste a luchar En este En este torneo Me amenazaste Y encerraste A mis amigos Quiero saber la verdad No me No me voy a enfrentar A Jack Hasta que me digas Por qué Has hecho esto Eres tonto You say Es por esta Es por esta marca Y así es Como se pierde Más de cincuenta minutos En pura Pura plática Vamos a luchar Se escucha épico Eso eh Tengo que verlo En el anime Vamos entonces Con la baraja Del mago oscuro Sé que debería estar Viendo la baraja De la historia Pero loco Es un random game No estamos viendo La parte 1 La parte 2 La parte 66 No estamos viendo Nada de eso Así que Voy con papel Oh Debi quedarme con la piedra A ver que elije El oponente Ok El va a segundos Yo voy primero No me voy a quejar No me voy a quejar Yo sé Contra Jack Atlas Ok Vamos entonces A luchar Bueno Pues yo voy primero Así que Voy a activar La olla de la valencia O de la codicia Como dice aquí Que me permite sacar Dos cartas Ahí estamos Voy a colocar esta Que es el pilar De mi baraja Y voy a colocar Esta otra trampa Que por si Llega a poner Algún monstruo Pasadito de lanza Y a mi no me sale nada Pues mira Pongo mi monstruo Que no está tan pasadito Y pues así Hago ambos sacrificios Para poder hacer Una invocación especial Tu adversario Ha robado cartas Oh si Por supuesto Que quiere activar Mi pilar Alma eterna Si voy a usar su efecto Voy a traer de una vez Una carta De las mágicas Por si me llega a salir De una vez El mago oscuro Ahí estamos Perfecto Lo bueno es que esta Se mantiene aquí Es Y hablando de tener Monstruos poderosos Esto va a doler Ouch Ok No hay problema No hay problema Eh Solo un ataque De 1800 Que Que Está Me Eh Si Quiero activar el efecto Para traer la otra carta Que me hace falta Que es Mil cuchillos Ahí estamos Y dicho y hecho Eh Pasó O sea Yo tengo un monstruo Que Bueno Podría ser mejor Ahí estamos Lo vamos a convocar En modo de ataque Y Creo que yo no puedo Hacer nada más ¿Verdad? Si no puedo Hacer nada más Ok Pues amigo Va a su turno Ay tarea Pero por qué le pusiste Modo de ataque Van a ver Van a ver Van a ver Va a invocar Un monstruo Y eso es lo que me va a dar La ventaja ¿Qué hubo? ¿Qué hubo papá? ¿Qué hubo papá? ¿Por qué? Mira 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 Destruimos el monstruo Que recién acabo de invocar Destruimos mi monstruo Y puedo hacer una invocación especial Por lo tanto Por 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 lo tanto Señores Es hora De la magia Es hora Del mago oscuro Vamos Voy a resistir a mi maga Ahí estamos Bueno A la chica maga Choco Me da mucha Gracias Su nombre La verdad Voy a Activar Esta carta Porque la verdad No sé Qué está ocultando Allá atrás Así que Mejor lo destruimos Y Luego activamos Mil cuchillos Para destruir A su monstruo Debería guardármelo Para un monstruo Más potente Pero mira Yolo Loco Yolo No creo que ponga algo mejor Sinceramente Ahí estamos Y voy a colocar esta Por si llega a poner otra cosa pasada De lanzas y al tiro Y Vamos a atacar entonces Mago oscuro Directo a sus puntos de vida Ahí está loco ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué loco? ¿No que querías ver un tal dragón O algo así? Pues mira Pelea mejor Loco Si quieres ver un dragóncito Pelea mejor Un esfuercito Venga hombre Ya no estamos en peligro Lo acaba de decir El que se parece Al director Del Pokémon Espada Y Scuddy Ok Un monstruo en defensa Una carta boca abajo Ok Ah Sinceramente Esta carta No me sirve Ay Pues vamos a ver Que oculta Chica Magachoco Por favor Ataca Ok 1600 Bueno Se mantuvo Te salvo a usted Esta te salvo a usted Oh Tiene un efecto Oh Le bajó El ataque A la mitad Oh wow Oh Oh wow Oh Oh Ah Igual lo vamos a poner en defensa Es que no tiene No tiene Nada Ya regresó La normalidad No sirvió de nada Esa habilidad Y este mago Es una Como evolución Que solo funciona Con otro mago Que todavía no tengo Una vez por todo No puedo descartar Un monstruo Tipo lanzador De conjuro Robo una carta Lo sacrificar Venga Lo voy a sacrificar Igual ya tengo Al importante Que es el mago oscuro Uh 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 A ver voy a activar Esta carta mágica Que me permite Hacer un sacrificio Para traer de vuelta A otro Si es que no estoy mal Ah no Para poder hacer Una invocación especial Bueno igual Bueno como vamos a hacer eso Yo creo Destruir una carta Si Voy a destruir a su monstruo Porque no Ahí estamos Igual creo que Ah no no lo puedo Creo que es solo Con el mago oscuro ¿Verdad? De más especial Ah el mago semente Eh si Un monstruo tipo lanzador De conjuros De oscuridad Y la chica magachoco No es oscuridad No es tipo Agua Ok De eso no me había dado cuenta Sinceramente Ok Bueno se aprende algo nuevo Cada día Vamos a ver Ataque Con el mago del caos Pasó perro El mago se mamó otra vez Ok Eh no hubo tantas Hola eh Estoy loco Esto se ve Bueno Bueno no me dejo verlo Chicos hasta aquí Les voy a dejar Este random game Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Se fue así por favor Me con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor suscríbanse Que si pues Van a disfrutar De todo lo De todo Lo que va pasando En el canal Por supuesto Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Como ya saben Los random games Son para Mostrarles juegos Que ya Están Oficialmente en mis manos Ya puedo Darles una oportunidad En el canal Si es que ustedes así lo quieren Así que chicos Si quieren ver Yu-Gi-Oh En el canal Pues Háganmelo saber Con un likecito Si veo que este video Pues llega a bastantes likes Pues Le vamos a hacer un espacio Este Al canal Cuando Pues cuando nos liberemos De una serie Pues Le daremos La bienvenida A Yu-Gi-Oh Muchas gracias por haber visto Y nos vemos En un próximo random game O En las series Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Chau